...la Villalobos. Ella recibirá sus certificados de manos de la señora Presidenta. Bueno, ya está distribuido el orden en que serán entregados. Fuerte el aplauso para Carla Ayala Villalobos, que recibe su diploma del curso del Centro de Altos Estudios Parlamentarios. Continuamos con Fergino Brownville. ¡Fuerte el aplauso para Fergino Brownville! ¡Fuerte el aplauso para Fergino Brownville! ¡Fuerte el aplauso para Sebastián Cal! Seguidamente llamamos a Omar Castillo. Y entrega la señora Ministra de la Mujer, Juana Herrera Arauz. ¡Fuerte el aplauso para Omar Castillo! Seguidamente llamamos a Dangis Díaz Pereira. ¡Fuerte el aplauso para Omar Castillo! ¡Fuerte el aplauso para Dangis Díaz Pereira! Seguidamente llamamos a Nelly Verónica Gallo Sorugo. ¡Fuerte el aplauso para Nelly Verónica Gallo Sorugo! Continuamos con Carlos Felipe García Molina. ¡Fuerte el aplauso para Jesús! ¡Fuerte el aplauso para Amén! ¡Fuerte el aplauso para Amén! Fuertes aplausos para Carlos Felipe García Molina. Seguidamente llamamos a María Victoria Huala. Gracias. Un abrazo para María Victoria Huala. Wendell Anastasio Mercelina. Fuerte el aplauso para Wendell Anastasio Mercelina. Seguidamente llamamos a Roberto Padilla Bedoya. Fuerte el aplauso para Roberto Padilla Bedoya. Raúl Alejandro Palmero Fernández. Fuerte el aplauso para Raúl Alejandro Palmero Fernández. Seguidamente llamamos a Jason Valverde Mínez. Hará entrega la señora ministra de la Mujer, Juana Herrera Araúz. Fuertes aplausos para Jason Valverde Mínez. Continuamos con Pablo Viana. Fuerte el aplauso para Pablo Viana. Y finalizamos con Nicolás Viera. Fuerte el aplauso para Nicolás Viera. Fuerte el aplauso para Nicolás Viera. entrega de estos diplomas.